Y es jueves de acá con tecnología, con Nitzia Gradías. Bienvenida. ¿Cómo estás, Nitzia? Bienvenida. Buenos días. Muy buenos días, Luis Alberto. Muchas gracias. ¿Qué nos tienes ahora? Hoy venimos a hablar de las habilidades blandas, que son las más demandadas y que estas brindan una ventaja competitiva en el mercado laboral. Y la verdad es que creo muy importante hablar de esto, porque si bien es cierto, aquí promovemos mucho la tecnología, pero estas habilidades blandas cada vez cobran mayor relevancia en el mercado laboral. Por mencionarte algunas, y sí, son de las más importantes, es comunicación, gestión de tiempo, solución de problemas, trabajo en equipo, adaptarse a cambios y liderazgo. Estas vienen a complementar las habilidades técnicas o las habilidades que son más específicas, dependiendo la labor que se esté ejecutando. Y de alguna forma u otra también son un diferenciador que puede brindarle mayores oportunidades a las personas. ¿Cuántas veces, Luis Alberto, no tenemos la mejor idea, el mejor proyecto, pero no sabemos venderlo, no sabemos comunicarlo, no sabemos integrar a otras personas? Por eso ha estado cobrando mayor relevancia. Hay un reporte que a lo mejor ahorita ustedes lo ven aquí en pantalla. Es The Future of Jobs Report, es el futuro de los trabajos, es un reporte que saca el Foro Económico Mundial. Este fue para 2023, que dice que los empleadores estiman que el 44% de las habilidades de sus trabajadores van a ser alteradas o modificadas durante los próximos cinco años. Y si te fijas en esta tabla, las que cobran mayor relevancia nuevamente son las relacionadas con la solución de problemas. Porque no sé si a ti te pasa, pero es bien sabido que en los empleos nos pagan mayormente por resolver problemas que por cualquier actividad adicional que hagamos. Y te cuento rápidamente que hoy en día hay plataformas tecnológicas de selección de personal. Así como te entrevistan para un trabajo y demás, y antes se aplicaban mucho las pruebas socioemocionales y este tipo de dinámicas. Hoy en día se hace a través de la gamificación. ¿Qué es esto que se hace a través de juegos y se hace a través de dinámicas? ¿Por qué? Porque esta metodología aumenta el interés y la participación de las personas. Por eso esto viene a sumar a todo lo que hemos viniendo diciendo anteriormente, la importancia de STEAM, de aprender haciendo de ciencia, de tecnología, de ingeniería, artes y matemáticas. Porque si bien es cierto a través de experimentos, a través de proyectos, es como mayormente se desarrollan estas habilidades, pero también despierta el interés de las personas y prolonga el conocimiento durante mayor tiempo. Y bueno, pues esto también nos ayuda a aplicar el buen uso de la tecnología, que es algo que hemos estado promoviendo aquí bastante entre chicos y grandes. ¿Cómo ves? Pues muy interesante, y sobre todo por los momentos y los tiempos que estamos viviendo. ¿Dónde te pueden seguir, Nitza? Yo estoy en mis redes sociales, como mi nombre, Nitza Gradías, y nos vemos aquí todos los jueves. Y sí, nada más a manera de cierre, esto de las habilidades blandas justamente es por eso. Porque hoy en día, pues todo se hace a través de máquinas, de robots, de inteligencia artificial. La inteligencia artificial misma está programando. Entonces, por eso la importancia de las habilidades blandas, que definitivamente ninguna máquina va a venir a reemplazar. ¿Qué les dirías a los papás para hacerlo? Que hay que buscar ese acompañamiento. No se trata de juzgar a nadie, porque sabemos que nadie enseña a ser padre, mucho menos en la era digital. Pero sí estar más activos y partícipes y viendo qué es lo que consumen sus hijos. Y buscando la manera de ellos también estar inmersos en lo que ellos están viendo y consumiendo. Y sobre todo, pues brindando esa supervisión que de alguna forma u otra se necesita, el apoyo de los padres. Gracias, Nietzsche. Te agradezco mucho. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo jueves. ¿De dónde te pueden seguir? En mis redes sociales, bajo mi nombre, Nietzsche Agra Díaz. Nietzsche Agra Díaz. Gracias. Gracias.